en plantas contra zombies existe una gran variedad de minijuegos que todos conocemos unos siendo muy fáciles y otros más o menos difíciles de pasar pero sabías que existen minijuegos que nunca llegaron a salir en plantas contra zombies siendo así descartados del juego por ser demasiado fáciles difíciles o por otras razones desconocidas el día de hoy hablaremos sobre estos minijuegos que no llegaron a salir oficialmente siendo descartados en plantas contra zombies pero que aún los puedes jugar en la página del limbo siendo ésta una página de minijuegos oculta en plantas contra zombies conteniendo los minijuegos que nunca salieron aunque sólo se puede acceder a esa página mediante un app pero bueno no olvides suscribirte al canal para más vídeos como éste y también dale like si quieres una parte 2 sobre estos minijuegos descartados y sin más que decir comencemos arte de nueces arte de nueces era un minijuego en el que su principal objetivo era colocar las nueces en donde se indica y que al terminar de colocarlas todas el nivel terminaría con la imitadora podías pasarte este minijuego de una manera más rápida este minijuego es exactamente igual al minijuego existente viendo las estrellas sólo que en vez de usar estrellas en este utilizamos nueces posiblemente este minijuego fue eliminado por ser muy fácil o muy repetitivo sin césped sin césped era un minijuego en el que sólo tenías tres líneas de césped así como en el segundo nivel al comenzar el juego sólo que la diferencia es que en este minijuego los zombies también venían por los caminos en donde no hay césped así que a fuerza tenías que usar a plantas que disparen en varias líneas o en un área de 3x3 como por ejemplo la fluestrella la gasoseta u otras plantas sinceramente este minijuego hubiera estado genial que estuviera pues si era algo desafiante el no poder plantar en dos líneas y que además vinieran zombies en esas líneas y más porque también venían un zombie escaracubo y además de ser un nivel que tenía cuatro banderas lastima que fue descartado este minijuego estás acabado estás acabado era un minijuego en donde comienza con todo el patio lleno de nueces y tendrás que quitarlas con la pala para plantar lanzaguisantes y así acabar con todos los zombies que vienen para así terminar pasándote el nivel en este minijuego tienes que pensar bien en qué y cuántas nueces vas a quitar pues si llegas a quitarlas mal podrías perder ya que las hordas de zombies vienen grandes aunque hay que tomar en cuenta que sólo vienen zombies comunes y caráconos este nivel consta de tres banderas y podría ser que lo descartaron por ser relativamente fácil bombardeo bombardeo era un minijuego que consistía en que solamente venían puros zombies con globo y tenías que acabar con todos los zombies para así poder terminar de pasar el nivel este nivel si era más complicado pues sabemos que es el escenario de noche y necesitamos soles rápidos para poder plantar ya sea un trebolador un cactus o un rabo de gato ya que esas son las únicas plantas que son eficientes contra los zombies con globo y podría decirse que si o si tenías que perder una podadora debido a que no te dan los soles para poder plantar rápido y tomando en cuenta que el honguito solar da soles pequeños así que si era un poco más difícil también como curiosidad este minijuego es similar al minijuego existente saltimbankis en el que ahí venían solamente zombies saltarines y en este caso son zombies con globo aunque el minijuego te da un minuto para que plantes tus defensas por la dificultad aún así no daba bien el tiempo para plantar bien la razón por la que descartaron el minijuego podría ser por la dificultad de este o por ser repetitivo aunque hay que admitir que estaba interesante noche de tormenta de este minijuego no hay mucho que decir pues este tiene la misma jugabilidad que el nivel 40 del modo aventura y pues el minijuego es exactamente igual a ese nivel siendo de noche con la tormenta en donde no puedes ver bien la única diferencia es que en el minijuego te dan diferentes plantas que en el del modo aventura dándonos aquí al lanzaguisantes a la seta desesporada y otras plantas más este minijuego fue descartado debido a la similitud con el nivel mencionado alta gravedad alta gravedad era un minijuego en el cual como su nombre lo indica la gravedad es tan alta lo que provocaría que los proyectiles de las plantas que lancen en línea recta golpearan al piso a no más de dos casillas o que también las plantas catapultas no pudieran lanzar sus proyectiles como normalmente lo harían y sólo alcanzaría a los zombies cercanos igualmente de dos casillas así que para pasarte este nivel tenías que usar plantas con ataques ligeros como por ejemplo a la homoseta o a la gasoseta o también con plantas de alcance cercano como lo eran el apisona flor la peta cereza y otras más por otra parte la alta gravedad de este minijuego también afectaría al zombi con globo explotando su globo pasando algunas casillas el minijuego sólo tenía dos banderas y posiblemente fue descartado debido a la jugabilidad o complejidad para mí este minijuego es el que más me gustó pues tiene una nueva jugabilidad que no hemos visto en este juego y sinceramente este minijuego no debió de ser descartado a los jugadores nos habría encantado ardillas ardillas era un minijuego en donde hay nueces que tienes que quitar con la pala con el objetivo de encontrar a siete ardillas y a un zombi el cual tienes que evitar que llegue a tu casa las nueces parpadearán durante un segundo al ser mordidas por las ardillas y las ardillas estarán debajo de las nueces en las cuales irán corriendo debajo de ellas y éstas no podrían correr en diagonal ni donde no hayan nueces siendo muy fácil encontrarlas en este minijuego no hay plantas que paren y además es bastante fácil pues te puedes armar tu estrategia para ganar el juego y tomando en cuenta que si te sale el zombi simplemente puedes dejarlo que se coma una nuez en lo que vas quitando las demás siendo también por esta razón que fue descartado algo curioso es que este minijuego no se encuentra en la página lindo y bueno hasta aquí llegó la parte 1 de este vídeo con estos siete minijuegos aún quedaron cinco minijuegos por explicar pero eso será en la última parte o sea en la siguiente parte 2 aunque no sólo explicaré esos minijuegos sino que también explicaré otros minijuegos ocultos así que esperen muy pronto la parte 2 y de estos minijuegos cuál te hubiera gustado que no fuera descartado coméntalo y no olvides darle like y suscribirte para la parte 2 sin más que decir nos vemos en el próximo vídeo